A mi padre y a mi madre Pero a mi padre y a mi madre Muchas gracias yo le doy Porque me hicieron sonero Con la salsa y el sabor Poco a poco pasa el tiempo Y cada día mejor soy Porque ahora le estoy cantando Porque ahora le estoy soñando Cosas de mi inspiración Ahora le estoy cantando Lo que mi padre y mi madre me enseñó Ahora yo le estoy cantando Cosas de mi inspiración Con cosas ricas, cositas bellas Lo que me sale del corazón Te lo juro yo Ahora yo le estoy cantando Cosas de mi inspiración Ahora le traigo la rumba buena Y a mi padre y mi madre Lo único yo Ahora yo le estoy cantando Cosas de mi inspiración Porque ahora le estoy cantando Cosas de mi inspiración Sigue mejorando Música Ahora yo le estoy cantando Cosas de mi inspiración 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 Ay, cosa de mi inspiración es lo que canto yo Cosa de mi inspiración A mi padre y a mi madre, gracias yo le doy Cosa de mi inspiración Ay, no pare y no, que no la rumba buena Cosa de mi inspiración